Continúan aumentando sin freno los casos de coronavirus en nuestro país. Mediante su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud informó que ya son 38 el número de infectados por COVID-19 a nivel nacional. De los resultados positivos, 32 pertenecen a Lima, dos corresponden a Huánuco, otros dos a Arequipa, uno a Cusco y otro a Ica. Esta cifra se dio a conocer tan solo horas después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara que el coronavirus ya había afectado a 28 personas en todo el Perú. Hoy día tenemos que comunicar que están verificados y comprobados 28 casos positivos a nivel nacional, 28 casos positivos. ¿Pero cuántas muestras hemos tomado? Hemos tomado como 980 muestras. Quiere decir que tenemos cerca de 960 que son negativos. ¿Son de Lima? ¿De qué zona? Básicamente están en Lima, básicamente son en Lima. Se ha visto que son personas que han estado en contacto con los primeros que han sido identificados como infectados. Obviamente el dato con detalles lo dará el Ministerio de Salud. El jefe de Estado reveló esta cifra desde Piura, en donde supervisó los trabajos para la mejora de servicios de agua y desagüe. Tenemos proyectos tan importantes como el tratamiento integral de Río Piura, todo el sistema de drenaje de la ciudad, el hospital de Suyana, entre otros proyectos sumamente importantes. Estos van a ser a través de la modalidad de gobierno a gobierno, proyectos que hay cinco gobiernos del primer nivel. Está Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, que tienen todo el interés y las próximas semanas en las propuestas. Así que en el mes de abril tendremos ya los contratos firmados para estas propuestas de proyectos integrales que se suman a los proyectos que hace el gobierno regional. Según un comunicado de prensa, entre los más recientes casos del COVID-19 se encuentran una ciudadana de 58 años, otra de sexo femenino de 37 años, una joven de 24 que estuvo de viaje en España y Londres. Asimismo, un mayor de edad de 78 años, otra mujer de 75 que estuvo en Madrid y finalmente una mujer de 39 años. Todos ellos se encuentran en aislamiento y son sometidos a tratamientos.